Música Uno debe tomar el café, por ejemplo, en el caso de nosotros, porque nosotros tenemos sangre de café. Nosotros venimos desde estos cafeteros, desde mi tatarabuelo, y trabajé siempre en el tema de café. Nuestros recolectores son los recolectores de la zona. Ellos llegan en tiempo de cosecha, alrededor de las 6 de la mañana, y a las 6 de la mañana es que se les da un café de bienvenida, que es la chaqueta. La chaqueta es una bebida que se les ofrece a los recolectores de café. Es una bebida caliente, es agua panela y un poquito de café. Y es que ellos necesitan mucha energía para empezar las labores. Ellos llegan y se procede a entregarles los respectivos cocos o cadastros para la recolección de café. Lo mismo que las estopas, está listo el patrón de corte y el patrón de corte les va asignando los surcos. Ellos van recolectando su café, pero lo duro de la recolección de café es la carga del café. Y hoy en día, cuando es la hora del desayuno, que es alrededor de las 8 de la mañana, pues ellos vienen a la casa y traen lo que han recolectado hasta ese momento. ¿Qué es lo que debe tener un buen café? Una buena recolección. Hay que insistir mucho en los granos maduros. Hacer la despulpada ese mismo día. Una buena fermentación. Un secado del café. Eso es lo básico que se debe de hacer desde la finca, desde el punto de vista de caficultor. Y que es lo importante, que esa finca cafetera le pueda transmitir a la gente citadina la alegría de lo que es estar en el campo.